Zúñiga, parlamentario andino, integrante de la bancada Fuerza Popular. Señor Zúñiga, ¿cómo está, congresista? Buenos días. Muy buenos días, don Alberto. Un placer estar nuevamente. Sí, ¿qué tal? Bien, ayer se publicó una información en la que se señalaba que 600.000 personas, o sea, peruanos, podrían correrse el riesgo de una deportación masiva. Creo que usted fue el declarante de esta situación evidentemente preocupante. ¿Qué tan real es esta posibilidad de deportar centenares de peruanos que en este momento reciben ilegales o indocumentados en los Estados Unidos? Bueno, ve usted, en realidad ante las declaraciones del presidente Lector Trump, ha generado toda una expectativa, no solamente en el campo de los migrantes, sino en el tema económico, las relaciones internacionales, en fin. Entonces, si nos sumimos al tema de los migrantes, el Perú tiene un gran número de compatriotas en los Estados Unidos y muchos de ellos están en una situación migratoria, digamos, ilegal o complicada. Entonces, hay una preocupación, de hecho. Es explícita la voluntad del presidente Lector en tomar medidas al respecto, y aquí le quiero hacer una precisión como una contribución, más allá de, digamos, una declaración que podría ser en términos de expectativas. Pero hay algo muy concreto. Yo hace unas semanas, con motivo precisamente de los problemas que hay en Venezuela, los compatriotas nuestros, que son más de 130.000 allí, sufren graves, digamos, para la redundancia, problemas por la situación económica, política, social. Entonces, yo hice una propuesta muy concreta y que se reduce a tres puntos. Existe una ley de inmigrantes, la 30.001. Esta ley, digamos, en su artículo 2 plantea ciertos requisitos, ¿no? Uno de ellos es tener, por ejemplo, cuatro años de residencia permanente, ¿no?, en el país, o dos años de residencia cuando ha sido forzado a retornar. Esta ley, en el otro artículo, en el tercero, señala ciertos beneficios. Por ejemplo, la liberación de tributos hasta por 30.000 dólares si se trae homenaje, si se trae un carro, hasta por 30.000 dólares, y bienes de capital hasta por 150.000. Pero ve usted, esta ley fue dada aproximadamente en marzo del 2013. Y en el artículo 10, perdón, bien digo, en el artículo 10, hay un punto fundamental, que tiene tiempo de vigencia tres años estos incentivos. Eso quiere decir que a la fecha ya no estaría vigente. Esto alcanzaría también, naturalmente, a los compatriotas que están en los Estados Unidos. De manera que urge hacer un cambio, una modificatoria de esta norma para que puedan tener efectividad. Si no, entonces estaríamos, de alguna manera, desprotegiendo a los migrantes y esta ley estaría actualmente de más. Entonces, la propuesta concreta es que haya una modificatoria de la ley que el Ejecutivo puede hacerlo y se pueda acceder a ella, digamos, a los beneficios de esta sin mayor problema. Es decir, que la tarjeta de inmigrante retornado se obtenga para alcanzar los beneficios de esta ley. Pero para eso hay que modificarla. Esa es la propuesta concreta frente a la situación actualmente seguida. ¿A quién le correspondería, en todo caso, la aprobación de estos cambios en la ley de inmigrantes para proteger a los peruanos que eventualmente podrían ser deportados de Estados Unidos? El Ejecutivo puede hacer una proporción de ley con carácter de urgencia. Y es naturalmente el Congreso quien aprobaría. Y lo que solamente variaría fue básicamente la extensión de estos beneficios para que los compatriotas puedan venir en condiciones, digamos, satisfactorias. Porque si no hay incentivos y encima son allá maltratados, eso no tiene sentido. Es el Ejecutivo que le va a hacer la propuesta. Y para precisar, ¿qué bienes de capital serían los que los peruanos podrían ingresar al país a propósito de una eventual deportación? Bueno, quienes tienen una actividad empresarial o profesional, tienen pues algunos, digamos, instrumentos, equipos. Entonces, pueden traerlos hasta por un valor de 150 mil dólares. Tienen una actividad determinada y los bienes de agentar son los equipos, ¿no? Sí, sin interesar si son nuevos o usados. ¿Cómo sería el distinto? No, hay una normativa en esos términos. O sea, aduanas tiene toda una, digamos, una escala. Digamos, los bienes pueden ser nuevos o no. Y se le aplica, digamos, el monto correspondiente porque, de acuerdo a su antigüedad, la devaluación que corresponde, ¿no? Pero lo importante es el toque, que son 150 mil dólares. Eso es un monto importante. Congresista, para una situación de esta naturaleza, por ejemplo, repatriación de capitales y cosas por el estilo, no es una tarea fácil. Las experiencias en el mundo han dado cuenta que el asunto es mucho más complejo a veces de las medidas que se dictan. Bueno, ¿qué previsiones tiene, por ejemplo, el gobierno peruano para que en la eventualidad que vengan un número probablemente no determinado aún de peruanos que desean retornar al país? Usted, me imagino, se harán cálculos para saber qué van a hacer esos peruanos. Porque una cosa es traer su patrimonio y otra cosa es saber qué va a pasar después, cómo van a sobrevivir con sus familias. ¿Hay empleo, no hay empleo? ¿Hay oportunidades? ¿Qué son negocios? ¿Dependencia laboral? O sea, hay una serie de márgenes que hay que tomar en cuenta. No es fácil la situación. Hace usted una buena contingencia, pero es bueno hacer también una diferencia. La ley que me refiero a la 30.001 es la ley del migrante. Se llama la Ley de Reinserción Económica y Social del Migrante Retornado. Y el objetivo, pues, básicamente es que venga a su país y se inserte económico y socialmente y contribuya, pues, a la generación de empleo productivo en nuestro país. Ese es el espíritu de la ley y por eso genera esos incentivos. Cuando usted se refiere a traer capitales y nuestros tratamientos, no, 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 la ley no tiene esos alcantes, es otro tratamiento. Y, naturalmente, pues, si tiene un gran capital y venir aquí tendría que tener algún tipo de, no sé si exoneración de impuestos o una rebaja de los mismos, pero en todo caso conviene a nuestro país. De hecho, existe un monto importante. Son como casi 3.000 millones de dólares, como 2.700 exactamente millones de dólares que vienen como remesas del exterior, ¿no? Bien, bien, bien. Eso es del exterior, ¿no? Correcto. Pero de Estados Unidos llegan aproximadamente 1.000 millones de dólares al año. Sí, 980 aproximadamente. Así es. Gracias, señor parlamentario andino Mario Zúñiga. Muchas gracias. Que lo vayan muy bien. Un abrazo. 7 y 55 minutos. 7 y 55 minutos.